La doctora Edith Sánchez Paredes nos va a hacer el favor de presentar el trabajo que se titula Candidauris, un patógeno emergente, experiencia de brotes hospitalarios en el Reino Unido. Les comento que cuando estábamos organizando el evento, una de las preguntas que se presentó, sobre todo en relación a resistencia a antimicrobianos, en el caso de hongos, era lo que en la prensa internacional estaba apareciendo y específicamente en Inglaterra, en relación a uno de los hongos para el cual, y que ya lo dijo la doctora Manzano, estaba generando, llamando mucho la atención porque aparentemente tiene mucha resistencia, que es Candidauris. En este sentido tuvimos la fortuna de que en el workshop que yo les había indicado el día de ayer, el doctor Jorge Tobar Torres vino desde Inglaterra y nos presentó el trabajo que al respecto estaba haciendo. Sin embargo, él no pudo estar aquí presente, pero muy gentilmente nos dio su presentación y el trabajo conjunto que ha hecho con la doctora Edith, junto con la doctora Francisca Hernández, incluso acaban de publicar un artículo muy reciente en Scientific Reports, nos muestra este aspecto interesante. Me voy a permitir dar un poquito nada más el perfil del doctor, luego presento a la doctora Edith para que tengamos una idea al respecto. El doctor Jorge Tobar Torres trabaja principalmente como profesor investigador de Biología Celular Molecular en el Departamento de Ciencias Biológicas del Centro de Ciencias Biomédicas en el Royal Holloway University of London. Él está trabajando básicamente en cuestiones de desarrollo de métodos de diagnóstico para infecciones por hongos y sobre todo dentro de sus proyectos está el desarrollar técnicas de amplificación de tipo multiplex para técnicas de diagnóstico específicas, rápidas y sensibles en contra de candidiasis humana invasiva. De hecho, ese es un proyecto de colaboración que tienen con México en el cual las doctoras Edith y la doctora Francisca Hernández están involucradas y que bueno, pues ahora muy gentilmente la doctora Edith nos viene a presentar al respecto. La doctora Edith Sánchez es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, es profesora de la Facultad de Medicina, tiene maestría y doctorado en el campo de la micología, sobre todo ha estado trabajando con Criptococcus, Cándida y Cluberomises, además de que ha tenido entrenamiento en Michigan, en el Biomédica Laboratory Diagnostic Program y actualmente es profesora de nuestro departamento de microbiología y parasitología que es en la Facultad de Medicina y por lo tanto, pues doctora, muchas gracias por venir a presentarnos lo que el doctor muy gentilmente depositó en manos de usted. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a los organizadores por invitarme, al doctor Tobar por confiar en mí para presentar su trabajo y yo les voy a hablar de una levadura emergente que ha causado hasta el momento algunos brotes, sobre todo en algunas partes de Europa y Estados Unidos y bueno, ha llamado, ha encendido los focos de alarma hacia los microorganismos que presentan resistencia. Entonces, nada más para ponernos rápidamente en contexto, les recuerdo que la candidosis es una micosis oportunista que se puede presentar de forma primaria o secundaria y que es ocasionada por diferentes especies del género cándida. Puede presentar… normalmente estas levaduras se presentan como comensales, forman parte de la biota de las mucosas y del tracto respiratorio y digestivo y por lo tanto las manifestaciones clínicas que van a presentar pues son muy variadas dependiendo de la zona que estén afectando. ¿A quiénes van a afectar? Pues principalmente a pacientes que estén inmunosuprimidos, como ya nos explicó la doctora Manzano, aquellos que cuenten con factores de riesgo, que estén en unidades de terapia intensiva, que estén tratados con antibióticos de amplio espectro, etcétera. Puede causar enfermedades desde superficiales, sistémicas y pueden ser también de forma aguda o subaguda o incluso en algunas ocasiones de manera crónica. ¿Quiénes las ocasionan? Como ya les había mencionado, pues varias especies de cándida, entre las que se encuentran principalmente cándida albicans, cándida glabrata, tropicalis, parapsilopsis, crucei, dubliniensis y bueno, antes cándida guillermondi, que ahora se ha reclasificado y el género es meyerosima guillermondi, lucitae, kefir, rugosa y de quien vamos a hablar principalmente cándida auris. Las formas clínicas son muy variadas, pueden ser desde onicomicosis, candidosis mucocutánea, pero dentro de las más graves va a estar la candidosis invasiva, que es una forma de infección muy grave, que va a incluir la candidemia, que es la presencia de lavaduras en sangre. Algunos estudios mencionan que del 10 al 15 por ciento de los pacientes trasplantados eventualmente desarrollaran una infección por levaduras, principalmente por cándida y se ha descrito cada vez con mayor frecuencia siendo citada como la cuarta causa de infección en sangre en pacientes de terapia intensiva, que ya también nos había mencionado la doctora Manzano, alrededor del 35 al 40 por ciento de estos pacientes corren el riesgo de desarrollar este tipo de infección, lo que significa que tiene un impacto muy significativo en la sobrevida del paciente y en la economía del sistema de salud. Vamos a revisar algunos reportes epidemiológicos en donde se observa precisamente, en este caso es un trabajo que se realizó en España por Zaragoza y colaboradores, en donde hacen un análisis de las principales infecciones nosocomiales en las unidades de terapia intensiva y bueno, se presentan las principales bacterias, pero se presenta también como levadura cándida albicans pues de manera creciente desde el 2009 al 2012. Si bien es cierto que la frecuencia, que la incidencia es mucho menor que las enfermedades bacterianas, el problema aquí es que la mortalidad sigue siendo muy alta. ¿Qué es lo que ocurre con respecto a las infecciones fúngicas, sobre todo ya en el Reino Unido? Pues igual que a nivel mundial, la prevalencia sigue siendo subestimada y esto es seguramente porque no se reporta, no hay un sistema de reporte obligatorio de las enfermedades fúngicas, el diagnóstico también no se hace de manera rápida, los métodos diagnósticos son muy lentos, están basados en la morfología macroscópica y microscópica y para eso necesitamos también gente que tenga la experiencia para poder identificar a estos microorganismos. Los métodos automatizados que existen son muy pocos y aquellos que existen, pocos tienen la aprobación por la FDA o en este caso por las instancias europeas. Entonces, eso va haciendo que el diagnóstico en este tipo de pacientes pues se vaya atrasando y por lo tanto la mortalidad también vaya aumentando. En el caso del Reino Unido, lo que tienen es una red activa de reportes voluntarios. Entonces, entran algunos laboratorios de referencia micológica y algunos hospitales y ellos van depositando en esta red esos reportes, pero siempre siguen siendo de manera voluntaria. Entonces, por eso también puede que tengamos estos números subestimados. Y finalmente, la Agencia Ejecutiva de la Secretaría de Salud en el Reino Unido, con estos datos, recaba información y elabora reportes epidemiológicos. Recientemente, lo que se han enfrentado es que Candida Auris ha surgido como una amenaza importante de salud pública en el Reino Unido y en diversos países del mundo. ¿Cómo está la epidemiología de las infecciones fúngicas en el Reino Unido? Bueno, aquí les presento en esta tabla las principales micosis que se presentan en esta región, en donde después de la aspergilosis, que es la más frecuente, viene la candidosis invasiva, con un 8.14% por 100.000 habitantes. Aquí ya nada más nos referimos al caso de las candidemias, en donde vemos que del 2008 al 2013 se mantuvo más o menos en el 3% y después hay un repunte en el 2015. Esto lo atribuyen a que en estos años también cambió el sistema de reporte de las enfermedades fúngicas y además también los sistemas de diagnóstico se han ido mejorando. Entonces, es posible que debido a esto haya habido este repunte hasta un 3.4%. En esta tabla les muestro cómo es que se han comportado las candidemias de acuerdo a las regiones del Reino Unido. Entonces, de manera global, reportan por lo menos para el año 2015 un 3.4% por cada 100.000 habitantes en la zona de Inglaterra, Gales y el norte de Irlanda del Norte. Con respecto a Gales, lo que han observado es que del 2011 al 2015 este porcentaje ha descendido, mientras que en el caso de Inglaterra y de Irlanda del Norte ha ido aumentando conforme los años. En cuanto a la región de Inglaterra, aquí está desglosado y va de un porcentaje del 1.8% hasta el 3.9%. Aquí está subrayado a las zonas en donde se ha invertido esta frecuencia de la candidosis invasiva, sobre todo en el norte de Inglaterra. Con respecto a la frecuencia de las especies también referidas a las candidemias, lo que han observado es que se presenta en primera instancia candida albicans, aquí ya tienen problemas también con candida glabrata y candida parapsilopsis. Y en el 2015 empezaron a reportar los primeros casos de candida auris. Esto es solamente para Inglaterra, en el caso de Gales y del norte de Irlanda no presentaron hasta el 2015 casos de candida auris. Y con respecto a la sensibilidad antifúngica de los aislados de causantes de candidemia, lo que observaron también es que se presentaban principalmente las resistencias al fluconazol, como ya lo había mencionado también la doctora Manzano, y al boriconazol y a la fluorocitocina. En algunos casos también se han presentado la resistencia, se ha incrementado en el caso de la anfotericina B. Ahora, ¿quién es candida auris y por qué se ha considerado como una amenaza emergente de salud? Bueno, recientemente fue identificada, hace 10 años, el primer aislamiento fue en Japón, a partir de un paciente que presentaba una infección en el oído, de ahí el nombre de auris, que en latín auris significa oído, y ha sido asociada a infección humana y a brotes nosocomiales en los cinco continentes. Es aislada de diversas regiones anatómicas, los reportes nos han señalado que pueden aislarse desde la cabeza, oído, de la ingle, las axilas, órganos, pulmones, estómago, vagina, incluso de heridas o de algunas fracturas también han podido recuperar el hongo. Entonces, puede estar causando tanto infecciones como pueden solamente estar colonizando. Se han reportado casos en pacientes pediátricos y en adultos, y una de las cosas que llama muchísimo la atención de esta especie de cándida, a diferencia del resto de las especies, es que es altamente transmisible entre pacientes y a partir de sitios contaminados. No solamente que lo tenga el paciente o que esté colonizando al paciente, sino que se deposita en los alrededores de donde esté el paciente infectado o colonizado, como pueden ser las camas, los termómetros, los aparatos de las unidades de terapia intensiva. Y la transmisión es muy rápida, sin embargo, todavía se sigue estudiando las rutas de transmisión. Otra de las cosas que llaman la atención también es la susceptibilidad reducida a varios de los agentes antifúngicos. No solamente presentan la resistencia a un solo medicamento, sino puede ser a los tres principales, al boriconazol, al fluconazol y al anfotericina B. Es de difícil identificación, se confunde con otras de las especies y en un momento voy a tocar ese punto para especificar por qué es esta mala identificación. En julio del 2017, más de 200 pacientes se han registrado infectados detectados en hospitales británicos. ¿En qué países se han notificado casos de cándida auris por lo menos hasta el 30 de septiembre del 2019? Pues ya son varios. La CDC ha clasificado estos casos en casos únicos que aquí los podemos ver en amarillo como es Rusia, Chile, Costa Rica, Grecia, Irán, Holanda, Noruega y también casos múltiples como es el caso de Australia, Canadá, Colombia, la India, Israel, Japón, Panamá, pero también hace una clasificación en donde se han visto los principales brotes que son Estados Unidos, Venezuela, el Reino Unido, Francia y lo que ha llamado mucho la atención es que en el caso de Estados Unidos muchos de los pacientes han estado recientemente en centros de salud en India, Kenya, Kuwait, lo que indica que estas infecciones vienen precisamente de esos países en donde ya se han reportado. Aquí les presento precisamente los reportes de dos brotes, bueno, en este caso es de un brote en Reino Unido, ellos han tenido dos brotes muy importantes, uno que se presentó de abril del 2015 a julio del 2016 en donde detectaron en un hospital de especialidad en cardiología a 50 casos de cándida auris y el segundo reporte del brote fue del 2017, del 2015 al 2017 en un hospital de neurología en donde tienen el reporte de 70 casos de cándida auris y bueno, en este gráfico lo que podemos observar es cómo se fue comportando en el primer brote que fue de los 50 casos en un año y estos son por meses siendo marzo en donde se reportó el mayor número de casos de cándida auris. Debido a estos brotes entonces las instancias de salud del Reino Unido establecieron la guía para la investigación el manejo y la prevención de la infección y control de casos de cándida auris en agosto del 2017. Lo que han observado la frecuencia de auris en aislados por ciudad bueno, aquí están los de Reino Unido también se han observado en Estados Unidos que son quien tiene el mayor número de casos al igual que la India y la frecuencia de comorbilidades asociadas a cándida auris pues lo podemos ver principalmente por sepsis también enfermedades del riñón diabetes y también hay por fallas por enfermedades pulmonares. En cuanto a la frecuencia por género se observa el mayor número en hombres que en mujeres en la mayoría de los casos solamente en Sudáfrica en donde se observa una mayor incidencia en el caso de las mujeres y en cuanto a las fuentes de donde ha sido aislada esta levadura pues encontramos que principalmente se ha aislado a partir de sangre que son los casos de candidemia de los que hemos estado hablando del oído y de orina. ¿Quién es cándida auris y por qué nos cuesta tanto trabajo identificarlo? Bueno, morfológicamente es una colonia blanca, cremosa de bordes limitados y que puede ser morfológicamente indistinguible con cándida famata principalmente se va a confundir con cándida jaimuli cándida saque pero también puede ser confundida con saccharomyces cerevisia y rodotorula glutinis. Esta identificación o confusión lo van a hacer principalmente cuando se identifica a nivel de especie por los métodos automatizados por BITEC o por el API precisamente porque estos aparatos no cuentan en su base de datos con la identificación por cándida auris y por lo tanto pues los perfiles de asimilación y de fermentación lo puedes llevar a confundir con este tipo de microorganismos y de especies de cándida. ¿Qué características tiene esta especie? La prueba de tubo germinativo que es una de las pruebas que nos sirven para la identificación de muchas especies de cándida es negativa algunas cepas pueden presentar pseudoifas rudimentarias sobre todo en el medio de agar harina de maíz y que también es un parámetro que nos sirve para la identificación principalmente de cándida albicans y también forma biofilms sin embargo los biofilms que forman no son tan fuertes o tan desarrollados como en el caso de cándida albicans. El crecimiento también llama la atención el crecimiento óptimo de cándida auris es a 37 grados sin embargo puede crecer hasta temperaturas de 42 y 45 este podría ser uno de los puntos en donde podríamos diferenciar a cándida a cándida auris de las otras especies. La mayoría de los aislados en medios cromogénicos como el cromo agar van a ser rosados sin embargo las guías en Estados Unidos y en Europa no recomiendan utilizar este medio para poder identificar a cándida auris porque han visto que puede también otras especies o incluso otros hongos desarrollar esta misma coloración y por lo tanto tener una mala identificación. Entonces ¿cómo es que han llegado a la identificación de esta especie? a través de la plataforma Maldito principalmente por la plataforma que es de Bruecker Biotyper el Bytec MS y bueno ya a través de métodos moleculares como el AFLP PCR en tiempo real y a últimas fechas la secuenciación de genoma completo. En el caso de las técnicas por PCR en tiempo real precisamente es uno de los proyectos que estamos desarrollando con el doctor Tobar en donde estamos utilizando un método multiplex para la identificación de varias especies de cándida en donde está incluida cándida auris y bueno aquí está el artículo que recientemente salió acerca de ese trabajo. En esta tabla lo que les pongo es un estudio que hicieron para comparar la identificación de esta especie por dos métodos de Bytec el Bytec MS que es el que tiene el Malditov y para nada más para recordar existen dos plataformas de Malditov la de Bruecker y la de Bytec y el otro el Bytec 2. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Bueno con todos estos estudios también de secuenciación de genoma completo lo que se han dado cuenta es que los aislamientos de cándida auris están agrupados en cuatro clados el clado de que corresponde a los aislamientos de América Latina el africano y hay dos asiáticos el del este de Asia y el de sur de Asia pero ¿qué es lo interesante acerca de estos de estos clados es que cada uno presentan aislados que son de tipo clonal y está relacionado con las con las regiones de donde se han aislado y bueno precisamente les explico esto porque aquí lo que observan es que en el caso del Bytec de Malditov de Bytec es incapaz de identificar el clado que es africano el de sur de África y el del este asiático en el caso de bueno aquí ponen como controles candida albicans y candida parapsilopsis en donde lo puede identificar sin problema y en el caso de Bytec 2 lo confunde con candida jaimuli o con con candida principalmente con candida jaimuli en algunos casos con las especies que ya les había mencionado anterior en cuanto a las pruebas de sensibilidad antifúngica aquí también se hace esta tabla refleja las pruebas que se han hecho con los diferentes aislados y para el Reino Unido lo que tenemos es que se presenta principalmente resistencias al fluconazol es importante señalar que el fluconazol en muchos de los centros hospitalarios no solo en México sino a nivel mundial se utiliza como terapia empírica entonces eso está causando también mucho problema en cuanto a las resistencias el segundo es el boriconazol y también presenta resistencia a la anfotericina B ¿cuál es uno de los problemas con candida auris? al igual que en el caso de los otros hongos como también mencionó la doctora Manzano no existen puntos de corte bien definidos para la concentración mínima inhibitoria que es lo que están haciendo utilizando los de las otras especies que ya están reportados de especies de candida los datos existentes de brotes nosocomiales en Estados Unidos sugieren que la gran mayoría de los aislados fueron altamente resistentes precisamente también a fluconazol la mitad a boriconazol y un tercio a la anfotericina B algunos presentan también resistencia a las equinocandinas pero es mucho menor entonces pareciera que este tipo de medicamentos las equinocandinas podrían utilizarse como la primera línea de terapia contra esta especie una revisión de 123 casos aislados de Europa Asia y América mostraron resistencia múltiple y algunos aislados resistentes a los tres tipos de antifúngicos opciones de tratamiento limitados que hay conforme al tratamiento que han puesto en estas guías para el manejo de Candidauris el tratamiento con las equinocandinas como primera línea pruebas de sensibilidad recomendadas tan pronto como sea posible resistencia a los antifúngicos evoluciona rápidamente en Candidauris por lo tanto la vigilancia constante de pacientes colonizados o infectados es recomendable no hay evidencia de terapia combinatoria en el caso de las candidemias y lo que se recomienda o que probablemente pueda funcionar en el caso de infecciones de tracto urinario y de sistema nervioso central es precisamente la terapia de red dual en cuanto a la colonización de pacientes ha sido reportada alrededor del mundo no hay evidencia de que Candidauris sea susceptible a la cloroexidina y la colonización tiende a persistir y es difícil de erradicar por lo tanto lo que se está recomendando es el cuidado con el uso de catéteres la remoción inmediata los primeros signos de infección técnica séptica estricta en el cuidado de las heridas y el uso de la cloroeximida en lavados de piel de pacientes en condición de infección en el caso del monitoreo hay que estar al pendiente de pacientes colonizados o infectados monitorear identificar todos los aislados del lugar por un mínimo de cuatro semanas el historial retrospectivo de infección por cándida por cuatro semanas para tratar de identificar las posibles rutas de transmisión y monitorear los sitios más comunes en donde pudo haber estado colonizando la levadura incluyendo la piel el tracto urogenital y el tracto respiratorio en cuanto a los pacientes pues se recomienda el aislamiento ya sea de los pacientes colonizados o infectados medidas de prevención estrictas incluido el lavado desinfección y secado de manos el uso adecuado de equipos de protección personal en caso de contacto directo con pacientes afectados o fluidos corporales y los pacientes afectados y sus visitantes deben ser de inmediato informados acerca de la infección y de las medidas de control en cuanto a la limpieza final de camas habitaciones y descontaminación de equipo una vez que el paciente ha sido de alta o transferido se debe de realizar la limpieza profunda y desinfección de camas y de toda la habitación se recomienda el uso de hipoclorito con concentración de cloro de mil partes por millón para la limpieza profunda el desinfectante debe ser aplicado correctamente en superficies equipos en contacto eficiente antes de secado los artículos difíciles de descontaminar de bajo valor lo que se recomienda es que incluso sean desechados y en el caso del equipo de monitoreo si no se puede hacer la limpieza adecuada enviarlo al fabricante para que ellos hagan una limpieza profunda y también la limpieza de equipo de reuso como pueden ser los termómetros oxímetros el equipo de ultrasonido etcétera en cuanto a las conclusiones tenemos que candida auris debe ser considerado una amenaza para la salud pública a nivel mundial la mayoría de las cepas clínicas presentan resistencia múltiple a los antifúngicos aunque los puntos de corte como ya habíamos mencionado de la concentración mínima inhibitoria aún no están bien definidos los datos de brotes nosocomiales causados por auris en diversas naciones resaltan la importancia de mantener la vigilancia en cuanto a la resistencia principalmente al filconazol boriconazol la anfotericina B y a las equinocandinas y bueno algunos aislados son resistentes a los tres tipos de antifúngicos y desafortunadamente las opciones de tratamiento son limitadas por ahí hay algunos antifúngicos que se están probando y que han mostrado que tienen buena respuesta para la erradicación de candida auris y gracias por su atención muchas gracias doctora que se están probando